No, 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 que nada, es un limita en los mediocres, los que no son capaces de, los que, nada, ni pensar, eso nunca, que estoy un poco fastidiado en el aspecto de que nos cuesta reaccionar, yo tengo muchos ascensos, tengo cosas importantes en el fútbol, pero tengo un descenso y del descenso me acuerdo todos los días de mi vida, todos, y no quiero vivir otra situación de ellas y tenemos que hacer todo lo posible para que no suceda.